Con Xavi Hernández, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Un día importante después de una semana dura, además cómoda, incluso con una segunda parte en la que habéis podido disfrutar del resultado, ¿no? Sí, creo que hemos hecho un gran partido, nos tocaba, nos tocaba reaccionar, era un día, no era fácil, no era un día fácil, después de perder en el Bernabéu y de empatar contra el Inter en casa, se esperaba mucho de nosotros, hay muchas expectativas esta temporada y hoy creo que el equipo ha dado la cara, ha demostrado carácter, buena intensidad, buen ritmo, efectividad también de cara a puerta, muy bien en defensa, está muy bien y sobre todo en ataque al final, le haces tres goles a un equipo que era el menos encajado de la liga en estos momentos, buenas sensaciones en general. Has sacado un equipo con bastantes cambios con respecto al partido de Madrid, no sé si por errores concretos de ese día en algunas posiciones o para dar oportunidades a otra gente. No, no, no es para señalar, simplemente el domingo habrá también cambios porque al final entiendo que hay fatiga, que hay cansancio, que hay muchos partidos y necesitamos intensidad, necesitamos ritmo de partido, necesitamos hacer la presión alta bien, la presión tras pérdida y para eso se necesita estar al 100%, ¿no? Entonces el domingo otra vez habrán cambios, así que el equipo tiene que estar enchufado cada jugador los minutos que participe, ¿no? Hemos destacado mucha Frenkie de Jong en la transmisión, jugando hoy de medio centro, te han preguntado muchas veces cuál es su mejor posición, siempre has dicho que viendo el fútbol de cara él sale beneficiado, pero hoy ha jugado especialmente bien como pivote único. Sí, muy bien, porque entendíamos que muchas veces era el hombre libre, que tenía que dividir, que ya tenía el fútbol de cara y que en muchos momentos llegábamos al lateral para cambiar de lado y el pivote estaba solo con el 4-4-2 del Villarreal. Creo que ha disfrutado, ha disfrutado el partido, lo ha entendido muy bien, ha dividido, la verdad ha hecho un partido muy completo, ¿no? Contento por él, se lo merece. Del partido habrás acabado muerto porque hemos visto que ya no podías más, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. No, estaba un poco cansado, sí, tenía un poco cargado el gemelo, entonces el cambio ha estado bien. Sí, necesitabais, no entiendo, Frenkie, esta victoria para quitaros ese mal sabor de los dos últimos partidos y más porque veníais de perder un clásico. Sí, después los malos resultados contra Inter y Madrid fuera. Necesitamos ganar y Villarreal es un buen equipo, 3-0, buena victoria y contentos. ¿Sirve para la moral del vestuario después de todo lo que se había generado, no ganar estos dos partidos? Sí, si ganas partidos siempre te ayuda y luego el ambiente en el vestuario es mucho mejor, entonces muy contentos con la victoria. A nivel personal, ¿te pesa si no se pone la camiseta de Busquets? ¿Te sientes cómodo después de la ovación del Camp Nou? Sí, claro, es que me da igual donde juego, es que me siento cómodo cuando estoy involucrado del juego, que toco mucho la pelota y hoy he tocado bastante la pelota, entonces estoy, me alegro por eso. Frenkie, la última, del 1 al 10, ¿qué nota te pondrías hoy? Al equipo creo que hemos jugado bien, si vas 3-0 al descanso está muy bien, queremos seguir así, poner un nota siempre es difícil, pero estamos contentos. ¿A ti? ¿Te atreves a ponerte nota a ti? No, tampoco, tampoco, tampoco. Ya solo por precaución, el gemelo vas a estar, ¿no? Entiendo para el fin de semana. No, estoy, estoy, estoy bien. Gracias, enhorabuena. De nada.